Concierto extraordinario de Navidad, voces del fin del mundo y músicos invitados. Jueves 19 de diciembre a las 20 en la Parroquia de la Inmaculada Concepción, en Flying 527 Bariloche. Sábado 21 de diciembre a las 11.30 en el Monasterio Agustino de El Bolsón, Ruta 40, camino a la Cascada Escondida del Mallín Ahogado. Lunes 23 de diciembre a las 21 en la Iglesia Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi, Bariloche. Voces del fin del mundo en Concierto Extraordinario.